Buenas noches, gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche, aquí inicia el gobierno de la noche. Equipo integrado por nuestro compañero Osiris de León, Héctor Luzón, Josefina Capellán, Oscar Valdés, Adelaida Martínez, Roberto El Fiero Valenzuela, Gilbert Guzmán, Marco Santana, Félix, Mel y José en los controles. Roberto Díaz, un servidor como siempre, con el compromiso de compartir con todos ustedes dos horas completas, analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. Señores, hay que darle un aplauso a las estrellas, aunque seamos liceístas, pero yo creo que hay que darle un aplauso. Aplaudimos a todos, señores. Aguilucho y liceístas. Todos. Aquí hay un 99.5. Es justo y necesario que ganen las estrellas. Eso es histórico, señores, lo que están haciendo las estrellas, porque uno siempre decía, ellos comienzan alto y después se caen. Pero no se han caído, ¿no? Toma el micrófono. Yo hago un viaje. Voy para San Pedro. ¿Quién está haciendo? Yo hago un viaje. Vamos para San Pedro. Osiris, ¿cuánto? Vamos para San Pedro. ¿Y usted cree que usted va a encontrar boletas para entrar a San Pedro? No, no, es verdad. No, no la encuentra. No la va a encontrar. No, porque además se está ahí. Ya se vendieron. Pero es que ese estadio no es tan grande. Es que la gente de San Pedro tiene tanto entusiasmo. Oye, el pueblo va entero. El pueblo entero te enfila frente al estadio. Si Marco decide ir para ella, no encuentra boletas. Aquí en la capital, por muchos años, solo habían tres estrellistas o cuatro. Pero yo creo que ya la gente del Liceo está apoyando a las estrellas. En la capital hay uno, que es Quique Antún. En Santiago hay uno, que es Francisco Domínguez Brito. No, Michael Miguel Orgui. Ah, verdad, sí, mi hermano. Andrés L. Mateo y Ricardo son estrellistas, sí. Se cuentan con los dedos de la mano. No, el hermano Giro que había allá. ¿El Mateo es estrellista? Sí, Andrés es estrellista, sí. No, no, debe ser, debe ser, debe ser Liceita, debe ser Liceita. No, yo creo que algunos de ellos son de las estrellas, porque sabían que Balaguer era de las águilas. Ah, sí, sí. ¿Balaguer era de las águilas? No, Balaguer era de las águilas, porque era Navarrete. Balaguer tenía varias gorras. Balaguer era Navarrete. Él tenía varias gorras. Sí, no, no, Agrippino es auténtico aguilucho. ¿De qué equipo es Danilo? ¿De qué equipo es Danilo? ¿De qué equipo es Danilo? ¿Nadie sabe? ¿Y Lionel de qué equipo? Es de los escogidos, Lionel. ¿Leonel es escogidita? ¿Leonel es de los escogidos? ¿Y Polito es aguilucho? Y Polito sí es aguilucho. No, 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 no. No, pero tiene que ser aguilucho, porque aquí Polito es ciudadano. ¿Leonel es Liceita? ¿El Liceita? Sí, sí, sí. Sí, pues de la capital. Sí, Leonel es Liceita. Pero las personalidades, las figuras... Bueno, Leonel debe ser uno de esos dos. Sí, sí. Es Liceita, es Liceita. Es Liceita de Villahuana. Es Liceita. Pero yo creo que el escogidista... Héctor nos podría decir más adelante. Mire... Es muy difícil que sea escogidista, porque el color del escogido es rojo. No inventes mucho con los colores de los partidos. Pero, Osiris, si es así, él más podría hacerlo. Osiris, para mí me gusta, porque se fue que lo llevó al poder. Eh, eh, ya lo hay. Miren, pasamos con algunas informaciones correspondientes esta noche. El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, reiteró su rechazo a la decisión del gobierno dominicano de desconocer el nuevo mandato de Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela, al tiempo que explicó sus razones. El dirigente político manifestó que es partidario de que en cada país los ciudadanos se enfrenten sus problemas y los resuelvan sin la necesidad de injerencia de ninguna otra nación o organismo militar, como es el caso de Venezuela. Por otra parte, con buen ánimo y una fuerte determinación de ganarle la batalla a las vicisitudes que se presentan en el ámbito de la salud, sobre todo cuando se trata de una enfermedad catastrófica. El periodista y compañero Domingo País, quien visitó este lunes la receta médica de la Z, reveló que está en un segundo evento de cáncer, el cual aseguró está ya en el camino de ser derrotado. ¡Aplausos para Domingo País! ¡Sí, señor! ¡Mucho ánimo! ¡Aplausos para Domingo País! ¡Se ha ido recuperando! Y unas palabras esta mañana que pude yo escuchar a Domingo País. ¡Un abrazo para Domingo País! ¡Un abrazo para Domingo País! ¡Así es! ¡Así es! Miren, un grupo de 22 jóvenes acudieron al despacho de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, para tratar de conciliar sobre una supuesta estafa que les hizo un hombre por un monto que asciende a los 25 millones de pesos. ¡Bien! El abogado Nicanor Vizcaíno, quien representa a seis de los afectados, dijo que el supuesto estafador responde al nombre de Jarej Medina, quien es nieto de la defensora del pueblo Soila Martínez Guante. ¡Sí, señor! ¡Está feo eso! Por otra parte, dos supuestos delincuentes fueron abatidos esta mañana en el municipio de Jaina, en San Cristóbal, en un presunto intercambio de disparos con agentes de la policía, uno de los cuales resultó herido en el incidente. Los supuestos delincuentes ultimados son Daniel Márquez Candelario, de 22 años, y Ramón Eduardo Enríquez, de 17 años, mientras que el policía herido es el raso Santiago del Carmen, de 23 años. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas dijo hoy que en los últimos tres meses ha realizado más de 20 intervenciones en los puntos de drogas donde resultó muerto la pasada semana el coronel de la policía, Daniel Ramos Álvarez. Al responder a las críticas y acusaciones de apadrinamiento y permisibilidad del narcotráfico que se le han hecho a esa institución en los últimos días, el vocero del organismo, Carlos Deber, afirmó que Rafael Antonio Díaz, mejor conocido como Buche, principal acusado en la muerte del oficial policial, tiene cinco sometimientos en la DNCD. Con estas informaciones nos vamos a una pausa. A regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. Con nueve minutos en la noche, continuamos en el gobierno de la noche. Nuestro compañero Héctor Luzón, buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos. Osiris, desde León, Marco Santana, Gilbert Guzmán, El Fiero, Valenzuela, Roberto Díaz. Saludos, hermano. Y nuestros compañeros en los controles, Félix, y los compañeros de las cámaras, José y Mel, y Marianita Peñaló también en el área de los controles. Y sobre todo, nuestro saludo muy especial a toda esa audiencia que escucha este gobierno de la noche de la Z101. Bueno, yo de verdad le he estado dando un seguimiento a todo lo que está pasando en los Estados Unidos, porque se trata de un asunto no solo que afecta al gobierno de los Estados Unidos, sino que es algo histórico, porque nunca había ocurrido un cierre de una administración pública en los Estados Unidos por tanto tiempo. Ya esto lleva como 22 o 23 días. Eso no había ocurrido. En el caso de Obama, se dieron situaciones de ese tipo por apenas un par de días, dos, tres días. De ahí no pasaba. Pero aquí estamos hablando de una situación en que ya los obreros de diversos estados están protestando. Están protestando porque, lógicamente, ya tienen un tiempo que no cobran, tienen unos cuantos días que no cobran. Y en todas partes del mundo la gente trabaja porque tiene una necesidad y tiene un problema de subsistencia regularmente si no consiguen dinero. Entonces, hoy fue publicado un tuit donde prácticamente se podía dar a entender que Trump estaba cediendo, pero no era así. Sí, el presidente de los Estados Unidos rechazó hoy la idea de reabrir el gobierno temporalmente, que se lo pidieron de esa manera. Los demócratas le manifestaron que reabriera el gobierno temporalmente y que se siguieran las negociaciones sobre los recursos que le podrían ser asignados en el presupuesto para que construya el muro. Y él, pues, no aceptó ese tipo de propuesta y fuera de la Casa Blanca, antes de iniciar un viaje a New Orleans, él dijo que había rechazado la propuesta que le hizo también el senador republicano, Linsen Graham, de reabrir el gobierno temporalmente. Mientras hay una situación de presión en todos los Estados Unidos, porque ya hay muchas agencias gubernamentales que están comenzando a cerrar. Y eso crea una situación de tensión, crea una situación de presión sobre el propio gobierno y la Casa Blanca, que entienden que este hombre que se ha empecinado en que definitivamente tiene que darle los recursos para el muro. ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, no duden ustedes, aunque él ha dado la impresión de que no se iría por esa vía, pero recuerden que él ha amenazado con declarar un estado de emergencia nacional. En un estado de emergencia nacional, de acuerdo a muchas constituciones, como es el caso de la propia constitución dominicana y la constitución de los Estados Unidos, pues, en una declaratoria de emergencia nacional, los recursos no tienen que pasar por el Congreso Nacional, sino que el gobierno, el Ejecutivo, puede disponer de recursos para esa situación especial. Y entonces, este hombre, pues, podría declarar, y así lo ha amenazado, con un estado de emergencia nacional para el asunto del muro, aduciendo que es de emergencia nacional porque se trata de una situación de controlar la migración que está afectando, según él, en este tipo de cuestión, a los Estados Unidos como nación, como estado. Ahora, ¿cuál es el problema de que allá no basta en los Estados Unidos con una declaratoria de emergencia nacional, sino que hay que justificarlo judicialmente? Y en esa situación es probable que Donald Trump no se quiera ver, y por eso está, no ha tomado la decisión, o ha reculado, como decimos aquí en la República Dominicana, y ha echado un poco hacia atrás en lo que tiene que ver con la declaratoria de una emergencia nacional. Y por eso no lo ha hecho, o tal vez esté esperando hasta el último momento, a ver si los demócratas, pues, se deciden asignar esos fondos, que se trata de más de 5 mil millones de dólares, para iniciar lo que sería una primera parte, para iniciar el muro. Es una situación, les digo, que se está observando a ver hasta dónde va a llegar esto, porque ya se trata de un pulso entre republicanos y demócratas, que también tiene un tinte político, porque se trata de dos posiciones y se trata de dos partidos, y en este caso específico, la lucha podría incluso reducirse a dos líderes, que es el propio presidente Donald Trump, y la ahora líder de la Cámara de Representantes y Demócratas, la señora Nancy Pelosi, que es la que dirige la Cámara ahora de Representantes, digo, nuevamente, porque ella lo fue. Pero ahí hay un pulso, los demócratas se siguen negando a entregar esos recursos, y hay una situación que no se sabe a dónde podría llegar, sabiendo ya cómo es este hombre, que es totalmente obcecado con todas aquellas posiciones con las que él entiende que son las que deben prevalecer. Y en este caso, este hombre está empecinado, está empecinado en construir este muro con la frontera con México, y no sabemos cuál será la situación. Pienso que también no será fácil, porque los demócratas, con esta mujer que también tiene posiciones firmes, la Nancy Pelosi, que no creo tampoco que puedan doblegarla. Entonces, es interesante lo que está ocurriendo desde el punto de vista político en los Estados Unidos, desde el punto de vista congresual, porque uno no sabe si habrá algún tipo de negociación intermedia, o si se quedarán encerrados cada uno en su posición, y cómo esto ya comienza a afectar, digamos, el trabajo, la labor que debe desarrollar el gobierno, algo tan importante en un país como los Estados Unidos. Bueno, solamente queda esperar, a ver cuál será la cuestión, qué sucederá en los próximos días con relación a esa situación. Ya en la República Dominicana, leía, y ustedes se referían de manera de soslayo, a esta situación de este joven nieto de la Defensora del Pueblo, que lamentablemente son, si están ligados a figuras importantes, siempre se tiende a mencionar esa figura. En el caso de la Defensora del Pueblo, se trata de un nieto que ella misma se ha encargado de decir a los propios medios de comunicación que el muchacho ha estafado a una gran cantidad de personas y que tiene problemas psiquiátricos, problemas de salud. Ella lo ha manifestado en programas, lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación, y se dice que ella misma ha sido afectada por el nieto, fiero, ¿no es así? Sí, la misma soy, ha sido afectada. Entonces, esas son cosas que en el ámbito familiar son lamentables. Y, bueno, es increíble, nunca los medios dejan de mencionar a la figura principal que esté ligada en parentesco a ese tipo de personas que cometen ese tipo de acciones, de delitos, de delitos, y todos recordarán casos de figuras importantes que también han cometido delitos, pero que no necesariamente ni necesariamente tienen que arrastrar la imagen de esas personas. Por ejemplo, en este caso, la imagen de la Defensora del Pueblo, la señora Zoila Medina, que es la Defensora del Pueblo. Ustedes recordarán el caso, bueno, simplemente para hacer una descripción de casos sonados que han arrastrado, no arrastrado, vamos a decir, que han citado la figura con la que ellos tienen parentesco, está el caso del propio el hijo de Euclides Gutiérrez Félix. Está el caso del que fue vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia. Luciano, Luciano Pichardo. Luciano Pichardo. Y así una serie de figuras cuyos familiares han cometido actos bochornosos, actos reñidos con la ley, pero que lamentablemente siempre se sale a relucir de que son familias de esas figuras. Pero ciertamente, como decía Osir, y no sé si lo decía fuera del aire, no recuerdo, o lo dijo en el aire, el caso es que esas figuras nada tienen que ver, ni siquiera deben ser citadas. Así es, ni siquiera deben ser citadas. Deben ser citadas porque nada, no tienen por qué, porque ni son cómplices, ni han... No es ético, periodísticamente no es ético. No, 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 no es elegante. Pero además, como la gente no escucha detenidamente, la conversación se va deformando y después termina siendo la figura conocida, la etiquetada con el problema y no el pariente. Eso ocurrió, excusa, a mí me dolió mucho, porque incluso muchos medios digitales, no más la prensa tradicional, que lo manejó un poco, la prensa más tradicional, agarró y hace ver, la no tradicional que es Doña Zoila. Y miren, Doña Zoila primero es afectada, es lo primero. Pero después ocurre que ella salió del tribunal incluso hasta llorando, porque ella trataba de que, caramba, llegó, estoy viendo gente por aquí, amigo mío, amigo viejo, carajo, esto se pone bueno. O sea, caramba, o sea, que ella es parte afectada, pero hubo una usada con mala leche para confundir, y eso se hace con mucha frecuencia, o sea, hay que tener cuidado con una mala leche que se cree que es Doña Zoila y no su nieto. Bueno, el caso es, ya para concluir, que hay tres figuras, por ejemplo, y los tres, que yo recuerdo, se han encargado de aclarar la situación y han sido sinceros con la población cuando se ha tratado ese caso, que es el caso del propio Euclides, que dijo, bueno, los hijos salen así, uno no puede controlar esa situación. Hoy dijo, mi hijo es mayor de edad, y hasta publicó un espacio pagado. Y el señor Luciano Pichardo también dijo algo parecido, en una rueda de prensa donde su hijo se vio involucrado con unos dólares que estaban al país de manera irregular, y él dijo, bueno, los hijos son de una manera que uno no puede controlar. Pero antes de todo eso, a usted se le olvida, hay un caso que marcó una historia, que eso se ha quedado calladito, y fue a propósito de un proceso que se pagó con algo relacionado con unas elecciones del país, y me refiero a una... ¿A Froilán? A Froilán, exactamente. Ah, ok. Froilán. Froilán Tavares. Froilán Tavares. Bueno, y el caso último que tenemos ya es el caso de esta señora, Suela Medina, que ella misma ha salido a hablar de la situación. Ella es una persona muy noble, ella muy servicial. Eso no tiene por qué arrastrar ni siquiera su nombre ni su imagen. No tiene por qué arrastrar el nombre de doña Soylán. Así es. Lamentablemente, esas son las cosas que aquí no se tienen en cuenta cuando... porque siempre debe haber una persona responsable que en un momento determinado le pone un freno, algo que no debe ser. Bien, pues llévame, Félix. Ya estamos de regreso en este gobierno de la noche, de la Z101. Todos nos son ahora a las 10, 22 minutos. Y tenemos con nosotros al señor César Fernández, un invitado especial. Un aplauso. Un aplauso para él. César, bienvenido. Bienvenido. Y merecido el aplauso, amigo Luzón, pero... César Fernández... Pero muy agradecido. Gracias. Mire, César Fernández... César Fernández... Ahí tenemos una figura importante que... Sería bueno que salga en el periódico digital de la Z. Así es. César Fernández es director del proyecto RD 2044. Bienvenido a este espacio, don César. Y usted nos va a explicar de entrada luego de... ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué es eso, César? ¿Qué es eso? Bueno, primeramente, de verdad, un gran honor para nosotros estar en este panel de expertos. Encabezado por don Osiria, una persona que admiro. Gracias, gracias, César. Le doy seguimiento y de verdad valoro como profesional de la ingeniería sus aportes. De verdad que es un gran honor compartir el área de ingeniería y del conocimiento desde la distancia, por supuesto, con usted. Voy a repetir tus palabras, inmerecido pero agradecido. De verdad, es maestro. Y luego con amigos. Aquí está Roberto, un amigo de hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Compañero de... Vamos a decir de la vida, porque de infortunio no podemos decir. Así es, así es, así es. Leyendas como don Marco, compañero, el profesor Luzón, y un jovencito que nos acompaña, que es el amigo Gilbert. Y de verdad, esta planta radiodifusora es historia en nuestro país. Ha hecho ya una leyenda desde hace mucho tiempo. Don Bienvenido es uno de los padres de la radiodifusión y del pluralismo en la comunicación. Así es. Y para nosotros es un gran honor estar aquí con ustedes esta noche. El proyecto República Dominicana 2044, del cual somos parte, es un proyecto que se inicia hace 10 años. Hoy casualmente conversaba yo con el expresidente Leónel Fernández sobre ya el tiempo que tenemos investigando el país. Inició en el 2008 a raíz de su tercera juramentación como presidente de la República. Y él llama a un grupo de equipo de trabajo de él. Le dice, nosotros debemos dejar de improvisar. El país vive del inmediatismo. Es algo que yo sé que Osiris combate mucho y defiende mucho, que es la planificación. Nosotros como país debemos de planificar y ahí inicia este proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? Es sencillamente la visión del presidente Leónel Fernández sobre cómo debe ir encaminado la República Dominicana para 30 años. En el 2008 eran 30 años, ya el día de hoy son 26, porque vamos de cara al 44. Y diríamos, ¿por qué el 44? Bueno, porque es el bicentenario de la fundación de la República Dominicana. Tenemos la visión original de Duarte y los trinitarios. ¿Y qué buscaban Duarte y los trinitarios en ese momento? Bueno, un país libre, soberano e independiente. Entonces, nosotros entonces debemos repensar, y el presidente Fernández repiensa, junto a un gran equipo de técnicos en todas las áreas de la ciencia en Funglode, qué queremos ser cuando cumplamos 200 años como nación. Entonces, queremos ser una nación de progreso, de desarrollo, de justicia social y sobre todo de modernidad. Entonces, ahí inicia en el 2008 un proceso primero de consultas. No podemos saber lo que tiene un paciente si no hablamos con él, si no le preguntamos qué siente, qué quiere, qué hace. Y si no hacemos todos los estudios pertinentes a ese paciente. Y los estudios pertinentes correctamente. Entonces, iniciamos un periplo de entrevistas por los 158 municipios del país, por las 32 provincias. ¿Y con quién hablamos? ¿Con quién hablamos durante cuatro años? Durante cuatro años estuvimos conversando, primero con las autoridades electas, aquellas autoridades que el pueblo le ha dado su voto. El pueblo ha dicho, yo quiero que tú me dirijas. Desde el senador, el diputado, el alcalde, los regidores. Pero también hay gente que dirige en los pueblos que no están electos electoralmente. Están las iglesias, están los clubes culturales, los clubes deportivos, las asociaciones de amas de casa, los ballet folclóricos. Todo el mundo, el que representa una expresión cultural, académica, religiosa, fue consultado. Y la pregunta era, bueno, si estábamos en Pedernales, por ejemplo, ¿qué problemas tiene Pedernales hoy? Y lo que salía era la premodernidad. ¿Y cuál es la premodernidad, como le hemos llamado? Bueno, los servicios básicos. Agua, salud, educación, vías de comunicación, energía eléctrica, entre otras. Pero también pusimos a la gente a pensar, bueno, usted está en Pedernales, pero cuando usted tenga agua, calles, tenga escuelas, tenga clínicas, ¿qué usted quiere de Pedernales? ¿Cómo usted ve Pedernales en 30 años? Entonces la gente decía, yo quiero ver Pedernales como un polo turístico. Yo quiero ver un Pedernales como un buen aeropuerto, con muchos hoteles, como se ve en otros puntos del país. Y ese pensamiento de ese pedernalense, o del puertoplateño, o del varonero, o del montecristeño, lo conjugamos en proyectos de infraestructura. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué proyectos de infraestructura? Si el desarrollo no necesariamente tiene que ver con la infraestructura. O sea, al contrario, la infraestructura es un eje transversal a todos los ejes de desarrollo. Eso es así. Si nos vamos al turismo, la infraestructura es básica. Si nos vamos a la salud, la infraestructura es básica. Si nos vamos a la educación, la infraestructura es básica. Si nos vamos a la agricultura, la infraestructura es básica. Entonces, el doctor Leonel Fernández, con esa capacidad de Estado y con esa capacidad de autorrenovación en el conocimiento, dice, bueno, la infraestructura es la base de todo. Vamos a crearlo, vamos a construirlo, vamos a hacer a la gente parte de este proyecto, que la gente participe, que la gente opine. Y creamos más de 1.200 proyectos de infraestructura en los ejes que anteriormente les mencioné. Esos proyectos fueron convertidos en proyectos virtuales, es decir, en proyectos en 3D, que la gente lo puede ver. No es que yo te voy a hablar del aeropuerto de Pernales y lo vas a soñar. No, lo puedes ver. Puedes ver cómo ese aeropuerto funcionaría en el futuro. Pero además puedes aportarle al proyecto. Si tú entiendes, si tú eres un técnico o sencillamente un ciudadano, la plataforma tecnológica de República Dominicana 2044 te permite aportar, cuestionar, participar en las decisiones del proyecto. Y eso lo que hace es que democratiza realmente las obras que la gente está necesitando. Y le permite a la gente ser parte de eso. Yo tengo una... Sentirse parte de eso. Sentirse parte, nada que tú no te sientes parte no lo defiendes a cabalidad. Yo tengo una frase que le he acuñado, que es que el pueblo es que le da el poder a los políticos. Entonces, esto es un proyecto que no es político, es un proyecto de un centro de pensamiento, pero al final es una herramienta que el presidente Fernández de Funglobe le ha colocado a los políticos en las manos para que planifiquen el futuro. Entonces, si los políticos que dirigirán el futuro, cualquiera que sea que fueran, porque una de las cualidades principales del proyecto de Red de 44 es que es políticamente inclusivo, en vista de que cuando íbamos a una provincia no excluíamos a nadie, no excluíamos a un partido. Si el senador era del PRD, lo entrevistábamos. Si era del Partido Reformista, lo entrevistábamos. Porque al final nadie quiere salir y estar ajeno al desarrollo de su provincia. Y no hay que imaginar a nadie tampoco. Y no hay que imaginar a nadie. Entonces, el proyecto debe ser políticamente inclusivo. Entonces, le ofrece las herramientas para que cualquier partido político que tenga la voluntad del pueblo de aquí al 44, tenga esta plataforma, que no es una guía, perdón, no es algo definitivo. Esto no es lo que hay que hacer, esto no es palabra de Dios, pero es una guía. Pero se puede decir que es un proyecto de planificación a futuro para el desarrollo del país. Correcto. En sentido general. Y que en él, entonces, participarían las distintas fuerzas políticas, si así lo entienden de lugar. Claro que sí, y está abierto, es gratis. Y ya ustedes, como proyecto, han hecho algún tipo de contacto con partidos, han buscado, digamos, su opinión con relación a lo que sería el desarrollo futuro de la República Dominicana. 100%, como te comentaba, hay provincias que a mí me sorprendió que en muchas provincias recibimos mucho más apoyo de los partidos que no es el PLD, al mismo PLDismo. Porque a veces los compañeros del PLD dicen, bueno, es algo del presidente, algo del PLD, está bien. Pero los partidos opositores que están en los escenarios políticos decían, yo quiero estar ahí, yo quiero dar mi opinión. Y precisamente ahora, en el próximo mes de febrero, publicaremos, don Osiris, usted que es un gran estudioso, 32 libros, uno por provincia. Tremendo. Un aporte nunca hecho en la República Dominicana, nunca ninguna institución. Con los proyectos focalizados a esa provincia. Con los proyectos focalizados, pero no solamente eso, ¿cómo surgieron los proyectos? ¿Por qué surgieron los proyectos? ¿Cómo se diseñaron los proyectos? ¿Cómo se pensaron los proyectos? Y además, al final, en la bibliografía de cada libro, de cada provincia, están los nombres de quienes participaron, quienes hicieron sus aportes. Los créditos. Los créditos. Pero hay una anécdota interesante que nos ocurrió a nosotros, que en la mayoría de las provincias se enteraba la gente, bueno, aquí está la gente de Funglodo investigando, investigando el futuro de Monteplata. Iban jóvenes, arquitectos, soy ingeniero. Le decía, mire, ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy de aquí, de Monteplata, y yo quiero aportar mi trabajo de manera gratuita a ese proyecto. Y yo le preguntaba, ¿y por qué tú quieres hacer eso? Le decía, porque yo quiero ser parte del futuro de mi provincia. Yo no quiero estar fuera de ahí, yo quiero estar en ese libro que ustedes están escribiendo en la historia, que es el desarrollo de mi provincia. Yo quiero estar ahí, porque yo soy de Monteplata, y Monteplata me duele. Entonces, por eso es que las barreras religiosas, las barreras políticas, inclusive las barreras hasta familiares, se desploman cuando hay una institución que lleva un proyecto de futuro de esta magnitud a una provincia. Se puede decir que estaríamos caminando sobre un tema sumamente abierto de desarrollo, lo que permite que incluso los inversionistas, a través de esos libros, pueden encontrar detalles de riqueza de las 32 localidades y decidir inversiones que son acorde con las necesidades locales. Y al mismo tiempo, proyectar todo lo que son los servicios que podría necesitar el país en ese sentido. Por supuesto. Uno de los grandes enigmas que tenemos los países en vida de desarrollo es de dónde obtendremos el dinero para invertir. Cómo se van a construir las obras. Y como decía al principio, hay dos agendas. La agenda de la premodernidad, es decir, el agua. El agua no puede ser privatizada porque es un deber del Estado, de hecho, es un deber constitucional, igual que la salud. Es un derecho fundamental. Correctamente. Pero hay otras áreas que una tendencia que hay mundial que inició a finales de los 90 en Inglaterra, que son las iniciativas privadas, es decir, cómo el sector privado puede incurrir en las obras públicas aportando sus recursos, no solamente sus recursos, su tecnología y su capacidad, entonces crear obras. Entonces ahí entran esas oportunidades que tú mencionas. Podemos tener obras, por ejemplo, para citar una, en Boca de Yuma, la compañía Disney tiene interés en construir un puerto para cruceros. El Estado Dominicano sencillamente tiene que darle facilidades a la compañía Disney para que instale su puerto de cruceros, como ocurrió un puerto de platos. ¿Cómo se hizo un cofre? Exactamente. Entonces ellos invierten. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos empleo, tenemos una empresa que está generando riqueza y que está generando impuestos y bienestar económico para el país. No le cuesta un centavo al pueblo dominicano. Y ahí hay una solución. Pero así hay, de los más de 1.200 proyectos que tenemos, hay casi 400 proyectos que están concebidos en alianza público-privada. Es algo impresionante lo que ha ocurrido en el mundo de hoy. Se acaba de inaugurar el puente. Ahora hay un proyecto de ley de alianza público-privada. Hay un proyecto de ley interesantísimo que ha sido muy consensuado por los sectores que tienen que ver tanto con el Estado como el sector privado, el Conep, la IRD, entre otros, que están saludando eso porque ahora se acaba de inaugurar en Hong Kong hace el año pasado o el puente Hong Kong-Macao. Estamos hablando de una inversión de 21 billones de dólares y eso fue hecho netamente por el sector privado y es totalmente rentable. Entonces, hay una serie de obras, como les menciono, planificadas y pensadas en el RD44 para que el sector privado participe en lo que nosotros en un artículo reciente que publicamos en el listing le llamamos a la nueva cara de las obras públicas que es la participación privada en ese sector. Por ejemplo, César, este proyecto es muy ambicioso porque incluye las 32 provincias del país, 31 del Distrito Nacional, por ejemplo. en las zonas Falta una Falta una ¿Cuál? La exterior, la 33. Ah, la 33, sí. Antes que tú continúes con tu pregunta, Gilbert, que sé que es muy buena, para complacer a mi amigo Marco, nosotros fuimos a Nueva York a hablar de RD44 y en el proceso de preparar el viaje, los amigos de Nueva York nos dicen, bueno, pero muy bien, ustedes vienen a hablar a Nueva York de República Dominicana, y para nosotros y popularmente como dirían ahora los jóvenes como Gilbert y Nueva York ¿para cuándo? Y realizamos un estudio con los compañeros de Nueva York y resulta que hace falta, adolece en la ciudad de Nueva York por supuesto, un edificio de oficinas gubernamentales de atención al dominicano. Ah, pero mira, muy bien. Por ley, eso va, ahora lo hemos incorporado porque este proyecto es flexible, como le decía yo ahorita, esto no es la palabra de Dios, es dinámico como la gente, y resulta que hay oficinas, hay oficinas como Agricultura, entre otras, que por ley deben estar representadas en el exterior y por capacidad económica no lo pueden hacer, entonces, si integramos un edificio, una edificación correcta, que esté la Junta Central Electoral, que esté el consulado, que esté el Ministerio de Turismo, que esté el turismo, entre otras, le podemos dar albergue a aquellas pequeñas oficinas que no tienen un presupuesto, para sostener esa oficina y darle el servicio al dominicano, o sea, fíjate cómo, también, en el exterior, podemos cumplir las metas y los deseos de los dominicanos que viven allí. Por ejemplo, hay siete provincias fronterizas que son, la mayoría son muy pobres, ¿verdad, Osiris? Todas son muy pobres, todas, extremadamente pobres, las más pobres del país, comenzando con Elías Piña. Profundamente, hay una pobreza muy concentrada. Osiris la conoce muy bien, porque incluso ayer, me estoy adelantando, Osiris fue ayer el orador principal para la construcción de un tema que ustedes deben tener, del acueducto de la línea noroeste, que es un tema que se viene debatiendo. Entonces, Osiris fue el que le explicó ayer en la actividad del presidente y a todos los municipios de la zona. Fue anteriormente a eso, sí, que yo estuve ya explicándole ahí en la gobernación. Lo que pregunto, quiero saber, César, y mucha gente quisiera saber que vive en esa zona desvauperada que quiere desarrollo, por ejemplo, Pedernales, Dajabón, toda esa zona que es muy pobre. El proyecto, ¿qué puntos específicos abarcaría para desarrollar esa zona de manera progresiva? No de un golpe y porrazo, sino de manera progresiva. ¿Qué punto es importante? Las siete provincias de la línea fronteriza, está incluida Santiago Rodríguez, que no realmente hace frontera, pero está incluida en esas provincias. Tenemos proyectos, hay cerca de 400 proyectos para esas provincias. ¿Y qué es lo primero? Lo primero es generación de empleo. Correcto. Eso es lo primero. Hay múltiples proyectos de inversión del gobierno, pero también de alianza público-privada, zonas francas que faciliten la integración. Esa es una. Vías de comunicación adecuadas. La carretera internacional, recientemente hubo un conflicto severo, no solamente con el doctor Ureña, no solamente con el doctor, pero ahora mismo acaba de ocurrir algo con un militar. Con un militar. en el proyecto de Red de 44, no solamente la reconstrucción de la carretera internacional, pero además de agregar nuevos puestos y adecuar esos puestos a las realidades del día de hoy. El gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario. Vi las declaraciones del señor ministro de Defensa donde decía y presentó los nuevos equipos que están llegando, pero hace falta más. Hace falta que todo sea integral, que logremos que la gente quiera vivir ahí, que la gente pueda vivir ahí y que tenga todas las facilidades. Una vez esas condiciones se creen en la frontera, yo le estoy seguro que va a dar un cambio bastante sustancial. Mira, ya porque no te lo puede ir así tan ileso, hay que hacerle una pregunta, ¿cómo anda la campaña del presidente Leónel Fernández? Estaba comiendo Yaniqueque ayer. Y comiendo Yaniqueque. Arturo Yaniqueque se vendieron todos los Yaniqueque del país. Era en Guayacán eso. En Guayacán, en Guayacán, no, no. No se vio un aviso, porque eso, lo que más vi que... Tú sabes que salí para allá y fue tan tan popular o tan tan festivo la parada del presidente ahí, que cuando llegué a comprar un Yaniqueque ya no había. Ah, ya se me ha acabado. La gente se lo llevó a su casa. Lo primero es que la vez... Compré todos los Yaniqueques de Leónel. Vi las vendedoras que se hicieron un selfie con Leónel. Pero o sea, había una señora ahí que estaba interna todavía, pues ya se puso mal, ya se puso mal, se fue grave que se puso. Esa es la emoción cuando tú ves un líder que se encuentra con su pueblo. Con un líder como Leónel Fernández que siempre vuelve a las raíces y vuelve a la razón del existir. Fíjate cómo ahora en el PLD en nuestro 45 aniversario el pasado 15 de diciembre se reconocieron fundadores. Inclusive empezamos por los fundadores ya fallecidos. Eso es un acto de nobleza, es un acto de volver a las raíces. Y cuando tú vas, ves a un presidente comiendo Yaniqueque, el Yaniqueque es una comida del dominicano. Todos nosotros fuimos a Boca Chica como el Yaniqueque y eso representa nuestra historia. Encontrar los LP, así era que se le decía. Los LP, LP, LP. La campaña, mira, realmente no estamos en campaña. De acuerdo a nuestra ley electoral 3318, el periodo de pre-campaña se inicia en julio 7 de este año. ahora hay una fase exploratoria que la misma ley se prevé como la pre-campaña. El presidente lo dijo en su discurso en agosto 26 del año pasado, dijo que él iniciará una fase de exploración. Va a explorar y eso es lo que está haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Está visitando gente, estamos identificando simpatizantes de su posible candidatura y escuchando. Él está escuchando. Aparte de ya el gran trabajo que ha hecho el equipo de RD2044, estamos escuchando nuevas demandas, escuchando a la gente y eso es lo que él está haciendo. Compartiendo con la gente, participando básicamente en lo que establece la ley que es en locales cerrados o en residencias de personas y eso es lo que estamos haciendo. El año pasado concluimos, yo te diría, que para nosotros que somos parte de un gran equipo político y de campaña que acompaña al presidente Fernández, con nuestras metas cumplidas. Establecimos una meta de un millón de simpatizantes en agosto 26, de un millón 500 en diciembre, superamos en diciembre y ya a marzo vamos con dos millones. César, pero hay un proyecto por ahí. Ahí yo iba. Varios diputados del Partido de la Liberación Dominicana con la facción del presidente Daniel Medina que ya tienen los votos necesarios. Ya en el Senado está la cosa lista y lo único que falta es que uno tanteo en la Cámara de Diputados para aprobar un proyecto de modificación constitucional. Se dice que con la ampliación de la legislatura y la convocatoria de las cámaras legislativas podría enviarse ahora ese proyecto. ¿Ustedes qué piensan? Lo primero es que la ampliación de la legislatura es algo totalmente normal y es de derecho del presidente de la República y creo que un acto muy responsable de su parte luego del año pasado haber logrado nosotros una ley de partidos que adolecía hace más de 15 años en el Congreso yendo y viniendo y la obtuvimos ahora lo que complementa esa ley es la ley de régimen electoral y el presidente de la República como debe ser está convocando al Congreso a que termine de conocer la ley de régimen electoral para complementar la ley de régimen electoral es la parte operativa de la ley de partidos entonces si queríamos una ley de partidos necesitamos la ley de régimen electoral el presidente de manera correcta ha convocado es absolutamente normal que él haga ese llamado y que los legisladores se aboquen no solamente a eso fíjense que en el mismo decreto donde él convoca dice y otra cualquier ley de importancia para la nación es decir eso no hay ningún miedo ni ningún susto ahora bien tu pregunta de si hay votos y si no hay votos yo pienso yo pienso primero como dominicano que no me asusta o me deja de asustar que hayan votos o no hayan votos porque el problema de que se pueda comprar una modificación constitucional es un problema de los legisladores o sea el partido donde hay que comprar votos es el PRM si hay que comprar votos ahí entonces ya es un problema del PRM que venda sus votos su líder máximo o su candidato presidencial que es el que lleva el liderazgo de ese partido el licenciado Luis Abinader ha dicho que ellos no están a favor de una modificación constitucional entonces el problema no es que hayan votos no el problema es que nuestro país entienda que debemos defender la institucionalidad de la República Dominicana esto que tenemos hoy esta plataforma que se llama la Z101 desde su gobierno de la mañana su gobierno de la tarde su gobierno de la noche ha costado mucho trabajo para que este país para que funcione o sea la democracia que ustedes defienden con mucho valor y con mucha interés el que la prensa pueda decir lo que piense y lo que siente no es un problema de que hayan votos o no hayan votos en el Congreso si los hay los habrán y el método sabemos cuál es el método que se utiliza ahora nosotros los dominicanos debemos llamar a reflexión bueno si aquí se va a cambiar la constitución para lo que querramos entonces no tendremos país aquí nos quejamos el año pasado murieron 127 mujeres a mano de sus ex maridos y esas 127 mujeres que fueron vilmente asesinadas o sus hijos en su defecto junto con ellas ¿por qué murieron? por falta de institucionalidad porque el Ministerio Público manda la orden de alejamiento con la misma víctima entonces nos quejamos de eso ahora nos quejamos de que no obedecemos a los oficiales de la DGC ah le faltan el respeto ah pero que es eso es falta de institucionalidad y si no respetamos nuestra carta que es nuestra de leyes que es la constitución entonces nosotros no nos espera nada bueno esto no es un problema que si Leonel va a ser candidato que si el otro se quiere elegir no es un problema de que nosotros como país como dominicanos debemos preservar lo que tanto ha costado y finalmente aquí todo el mundo ha respetado el tercero periodo o sea el vamos a decir el FUCU de un tercero periodo Trujillo Rafael Leonidas Trujillo respetaba los terceros periodos y ponía negro de presidente no se atrevía a hacerlo Balaguer lo hizo había pánico y cuando otros lo han intentado han fracasado entonces políticamente es un camino intransitable y luego que se ha construido tanto entonces yo creo y entiendo que no será destruido por por sectores que quieran destruir lo que hemos construido hasta ahora el proyecto concebido sobre la base de 44 significa que al final del 20 faltarían 24 años para completar ese proyecto y eso significa que sería realizado por diferentes partidos políticos porque suponemos que va a haber cambio transparencia transferencia en fin se concibe eso dentro del marco de una educación política que le corresponda a los gobernantes que les toque gobernar hasta el 44 totalmente una frase que yo tengo y la repito el poder no los da el pueblo para que hagamos lo que el pueblo necesita si los políticos dominicanos y los incluyo a todos no entienden que deben gobernar para su pueblo de aquí al 44 para obtener el país que hemos deseado entonces no tienen el derecho de gobernar y el pueblo le va a retirar ese ese vamos a decir esa esa confianza que les ha dado porque si por ejemplo en Santiago Rodríguez uno de los pedimentos que hay es una nueva cárcel y tienen razones porque quieren esa cárcel porque los presos están en Dajabón que la gente tiene que ir a Dajabón a ver los presos madres infelices a llevarle comida a sus hijos es un tema que hay es una necesidad del pueblo de Santiago Rodríguez de la provincia del municipio de San Ignacio de Sabaneta entonces si los que van a gobernar quieren gobernar ahí tienen que hacerle caso a esa gente porque aunque parezca sencillo y no parezca un problema de dimensión nacional pero es el problema de ellos entonces tienen que buscar los gobiernos tienen que escuchar hacer como hacen los médicos poner el estetoscopio en el corazón y escuchar y obedecer si no obedecemos lo que la gente quiere nos estaremos en el poder partido que sea bueno vamos a una pausa y regresamos bueno estamos de regreso en este gobierno de la noche de la Z101 cuando son las 10 53 minutos y tenemos con nosotros desde hace un momento al director al director director ejecutivo del proyecto RD 2044 César Fernández a quien vamos a pedir que haga un resumen final ya una parte final en su exposición en este programa el gobierno de la noche yo necesito una pregunta antes de que César vaya resumen César necesito una pregunta no no pero tire la pregunta profesor pero tírale la pregunta y que lo incluya en la parte final y luego resumen dele por adelante claro si se insiste en la modificación constitucional mucha gente habla de que podría dividirse el partido de la liberación dominicana que entiende César Fernández en ese sentido tú sabes que yo tengo un problema de origen yo soy ingeniero civil fue muy fuerte César la pregunta no y me fundamento las matemáticas me fundamento los hechos tú no querías tú no querías entonces al día de hoy la constitución la sagrada constitución de la república dominicana le tiene un impedimento al actual presidente de la república no hay colegión de fuerzas posibles en el congreso en este momento para que eso ocurra entonces si eso llega a ocurrir te aseguro que seré el primero que estar aquí para que analicemos lo que ocurra yo trabajo con ciencias exactas porque la política no es exacta pero las matemáticas si las matemáticas si entonces yo me limito a mi matemática si tú piensas en política y ustedes todos estuvieron ahí en el 96 quien pensaría que Juan Bosch iba a estar de manos de Joaquín Balaguer no, no, nadie nadie lo pensaba política inexacta ni siquiera los que éramos balagueristas ortodoxos ni siquiera pero nos vamos al 2015 quien iba a pensar que el PRD el partido del Hacho iba a estar de la mano del partido de la estrella amarilla y morado no se imaginó o sea en política no se puede predecir y mucho menos si nos vamos al plano internacional pensar que Donald Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos eso es verdad entonces mi estimado Obama por otras razones mi estimado Gilbert yo me limito a mi capacidad que es de manejar números políticamente hoy no hay reelección jurídicamente no hay reelección se han caído todas las iniciativas que han llevado desde el tribunal constitucional la del superior electoral que fue la más reciente tuvieron que retirarla porque no hay forma de hacerlo la única forma es la modificación constitucional y debemos de una vez y por todas respetar nuestra constitución de hecho la constitución de los Estados Unidos que a mi no me gustan las comparaciones pero lamentablemente siempre la hacemos ha tenido 27 enmiendas no modificaciones siempre enmiendas para actualizarse en la enmienda número 22 se establecieron los periodos presidenciales y el reglamento para dos periodos consecutivos y no más y te vas pero van 27 enmiendas es decir que después de la 22 han ocurrido 5 y eso no se ha tocado eso es pétreo entonces yo aspiro a que mi país en las cosas que sean en los trajes a la medida lleguemos a un tiempo que no haya que hacerlos más y que por fin nos encaminemos al desarrollo que queremos ver como Duarte y los trinitarios y los restauradores vieron alguna vez un país estable un país soberano y sobre todo con un desarrollo por venir inmenso bueno gracias por estar con nosotros César señores hemos hemos compartido hemos compartido este momento con César Fernández director ejecutivo del proyecto RD 2044 yo quisiera antes de despedirme primero agradecer la gentileza de ustedes de verdad me he sentido como en mi casa ustedes son unos profesionales de mucha calidad y para mí que estoy iniciando en la política ya voy a cumplir 20 años en el PLD pero estamos iniciando apenas porque como diría el mismo presidente Fernández ya cualquier muchachito tiene 80 años quiero primero invitar a la ciudadanía a leer a leer el artículo de hoy del presidente Fernández del listín diario que se llama las meditaciones de Marco Aurelio y quiero que mis últimas palabras sean como él concluyó el artículo obviamente después de leerlo y después de todo lo que hemos conversado aquí amenamente diríamos y cito ante todo esto para Marco Aurelio de manera inalterable la respuesta siempre fue la verdad la razón la justicia y la sabiduría buenas noches bueno señores aquí estamos otra vez en este gobierno de la noche de la Z101 cuando son rayando rayando las 11 en punto de la noche en este gobierno de la noche de la Z101 así es como rayando le ganó el escogido al I6 no ya no no ya no como Dios mío eso es grave un aguilucho bueno Osiris un aguilucho un aguilucho un aguilucho Osiris Gilbert estoy dando un dato con que fuerza lo dice él pero no esa fuerza Gilbert estoy dando un dato pero ah es que Gilbert es liceísta pero pero Marco no nos defiende Marco ¿Cómo? es que ya el I6 pero atacar el I6 ya es un abuso Osiris hay un equipo inexistente Osiris regálame regálame una gorra verde Osiris gracias al pueblo dominicano que cada noche nos honra con su audiencia gracias a bienvenido Rodríguez gracias a Willy Rodríguez a quien deseamos pronta y efectiva recuperación Willy Rodríguez ha pasado por un pequeño proceso de cirugía y está recuperándose y así es que Gilbert Guzmán tiene que hacer como se hacía en los pueblos en los años 70 al que lo operaban se le llevaba una lata de jugo de pera o se le llevaba una malta morena con una leche condensada o una malta alemana con una leche condensada pero usted se quedó muy light y la gallina que mandaban a matar para ser ah también también se le hacía un sancocho de gallina criolla al que estaba enfermo y se iba a pasar algunos días en cama sobre todo las mujeres que acababan de alumbrar había que alimentarla bien y era así así que nuestros deseos y un plato de hígado de pollo para que se pusiera fuerte por el alto contenido de hierro era por el hierro el hígado se consumía mucho en los pueblos sobre todo en esos procesos de recuperación por el alto contenido de hierro y como no había muchos medicamentos ricos en hierro los propios médicos le indicaban al paciente consumir hígado por el contenido en hierro porque cuando tú ves ese color es por el hierro que tiene claro es como la sangre la sangre roja por el contenido de hierro que contiene o sea el hierro es el elemento que en la naturaleza te da el color rojo cuando tú ves el suelo rojo es porque tiene alto contenido de hierro por eso tú tienes pedernal ese rojo si ese suelo rojo que tú ves en las mercedes y en el aceitillar es porque ahí hay cerca de un 20% de contenido de óxido férrico F2O3 trióxido de hierro con esta cátedra no voy a no voy a contratar a Osir ya yo sé donde hay hierro si si hierro cuidado que el metalón llega primero que tú así que el hierro es un elemento fundamental en la naturaleza y en el universo y en el universo cuando tú tú ves que Marte es el planeta rojo es porque el intemperismo expone el hierro que se ha oxidado excelente por eso es rojo si no no fuera rojo miren también yo quiero enviar de aquí ya que estoy hablando del tema de Willy Rodríguez que es nuestro director nuestro amigo nuestro hermano hombre que es un trabajador incansable y si tú ves que tú ves que Willy Rodríguez tiene que ir a la clínica es porque no le queda otra opción pero si Willy pudiera quedarse trabajando se quedara trabajando porque es un hombre que trabaja 24 horas al día 7 días a la semana así es que nuestro deseo de pronta recuperación a Willy como también nuestro deseo de pronta recuperación para el amigo y hermano Domingo Paez Domingo Paez que también es parte de Z101 Ambos este equipo se une todos para los dos nos unimos en oración para que Domingo Paez se recupere sobre todo hizo una narrativa extraordinaria hoy en el la receta médica en la Z y me llama poderosamente la atención el tema de los altos costos de estos tratamientos clínicos y yo creo que en algún momento la Organización Mundial de la Salud la OMM la Organización Panamericana de la Salud el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo tendrán que intervenir en estas cosas para regular de algún modo estos costos prohibitivos y abusivos de los tratamientos de estas enfermedades porque como es posible que una persona que tenga una afección de este tipo tenga que someterse a varios tratamientos cada dos cada tres o cada cuatro semanas y que cada uno de esos procedimientos le cueste a usted treinta y treinta y cinco mil dólares usted está hablando de un millón y medio de pesos cada uno si usted tiene que repetir eso diez veces usted me está hablando de quince millones de pesos ahora yo le pregunto a usted ¿cuánta gente de clase media puede sacar quince millones de pesos para un tratamiento? se mueren todos entonces es como condenar la gente a la muerte entonces ahí tendrá en algún momento que intervenir la Organización Mundial de la Salud para regular este mercantilismo mundial que hay con los tratamientos para las enfermedades del cáncer ahí hay un mercantilismo que nadie me va a convencer a mí que ese es el costo real del tratamiento no es verdad lo que ocurre es que como son enfermedades catastróficas ¿qué hacen los laboratorios? ¿qué hacen las clínicas? sacar ventajas económicas del problema y entonces bueno Juan Pérez a lo mejor puede pagar pero ¿cuánta gente puede pagar en cualquier sociedad? y te voy a poner el ejemplo de Estados Unidos no voy a hablar de la República Dominicana Estados Unidos ¿cuánta gente de los Estados Unidos que trabaja en una factoría o que trabaja en un taxi o que trabaja en una tienda o que trabaja en una bodega puede sacar cada tres semanas 35 mil dólares para cubrir una enfermedad de este tipo? no hay forma no hay forma ahora tú me puedes convencer a mí Marcos de que ese es el costo real de un tratamiento de ese tipo no es verdad eso se lo tendríamos que preguntar a un premio Nobel de medicina que está cuestionando seriamente el tema de las farmacéuticas claro porque ahí hay un mercado que está atentando contra la salud de la gente contra el proceso de recuperación de la gente y en algún momento la organización de las Naciones Unidas en una de sus cumbres tendrá que abordar ese tema porque hay que y ponerle freno hay que socializar Osiris el problema de la salud es un sistema que se puede implementar en pleno capitalismo y es necesario porque de lo contrario la situación va a ser mucho más difícil para el propio capitalismo explícame por qué una inyección para ese tipo de tratamiento tiene que costar 25, 30 o 35 mil dólares convénceme numéricamente de que eso es verdad porque no es verdad no hay forma simplemente el negocio organizado que se ha constituido en lo que podríamos decir con nombres muy sonoros y nombres muy criticables eso es como un mercantilismo bancario en la medicina así es carteles o carteles entonces no puede seguir así entonces esto en algún momento tendrá que convocar al liderazgo político global al liderazgo científico en el área de ciencias de la salud y al liderazgo bancario para que todos juntos presionemos a los laboratorios a las farmacéuticas y a los centros clínicos para que los costos sean los reales porque aquí parece ser que como la enfermedad se ha multiplicado mundialmente y hay mucha gente de poder adquisitivo en muchas partes del mundo sacar provecho de una desdicha en materia de salud porque nadie quisiera enfermarse y aunque parezca una quimera indudablemente que eso va marcha adelante porque es totalmente insostenible la salud la gente que cada día en una casa tú te puedes encontrar en una familia de 5 2 o 3 con una enfermedad catatrófica así es entonces yo te pregunto así como la penicilina la amoxicilina se popularizaron en materia de precio y tú puedes comprarla hoy día en 10 pesos en 20 pesos en 30 pesos en 50 pesos dependiendo si es genérica o si es de marca ¿cuál es la diferencia con un tratamiento químico para células cancerosas simplemente que como ya la ampicilina la amoxicilina son comunes a nivel global pues ya todo el mundo las puede comprar a precio normal al precio real sin embargo los otros tratamientos como todavía están en un perdaño mucho más alto en términos de su uso en la sociedad los laboratorios las farmacéuticas se aprovechan y te quieren cobrar todo el dinero del mundo porque yo sigo insistiendo que esos precios son irreales por mucho irreales por mucho tú lo bajas a la mitad y es mucho lo bajas al 10% y todavía es mucho así es y que podríamos pensar si por ejemplo mil tratamientos que cueten que cueten 50 mil dólares se podrían se hace un gran negocio pero sería mucho más más negocio un millón de tratamientos que costaran pero claro y sobre todo sería más humano más humano más humano porque porque yo creo que si algo debe darle satisfacción a los científicos de la medicina a las farmacéuticas a los laboratoristas a las clínicas es poder contribuir a que la gente que ha perdido la salud la logre recuperar y no hay nada que desarrolle más un pueblo cuando ese pueblo sus ciudadanos están sanos tienen salud tienen la libertad de trabajar tienen el pensamiento libre para pensar todo eso va en beneficio del desarrollo científico así es y yo entiendo que las grandes naciones Estados Unidos Canadá China Rusia Inglaterra Francia Alemania India pudieran crear un fondo común buscar cinco mil ocho mil diez mil millones de dólares para desarrollar fármacos para la lucha contra el cáncer y ponerlos al servicio de la sociedad mundial a los precios normales a los que tú compras los antibióticos hoy con cualquier farmacia investigación desarrollo y elaboración es precisamente eso que tú planteas y política también cuál es el papel de un líder político en cualquier parte del mundo en Estados Unidos aquí en Francia en Alemania en Suiza gobernar para beneficiar al pueblo y quién no aplaudiría a los gobiernos que decidan invertir recursos económicos para tener tratamientos clínicos contra el cáncer que tú los puedas adquirir en una farmacia cualquiera a un precio que esté al alcance del ciudadano común y corriente que a lo mejor vende batatas y guineos en el mercado de la Duarte y que él tiene derecho a recuperar su salud si la perdió como a un vendedor de naranja del mercado de la Duarte tú vienes y le dices que él tiene que someterse a 10 procedimientos de tratamiento de ese tipo y que cada uno le cuesta 25, 30, 35 mil dólares tú en otras palabras le estás diciendo usted se murió no dólares no dólares o siri 35 mil pesos hasta 35 mil pesos sería mucho para él imagínate entonces una de las tareas que debemos tener por delante a nivel de Naciones Unidas a nivel a nivel de la Organización Mundial de la Salud a nivel de la Organización Panamericana de la Salud a nivel del PNUD a nivel del Banco Mundial a nivel del Banco Interamericano de Desarrollo y de los líderes de las principales naciones es crear un fondo que permita desarrollar tecnología clínica para el tratamiento del cáncer pero que eso esté como los medicamentos genéricos que el genérico lo compra el ciudadano de a pie lo puede comprar el triciclero porque el precio es tan bajo que él lo puede adquirir sin ninguna dificultad entonces yo creo que eso debe ser una tarea a nivel global y de algún modo los países tendrán que ponerse de acuerdo en alguna de las cumbres de la Organización de las Naciones Unidas para abordar ese tema y salir de ahí con una conclusión y si hay que buscar 10 mil 15 mil 20 mil millones de dólares a mí no me van a decir que entre Estados Unidos China Rusia Gran Bretaña Francia Alemania India no lo pueden juntar porque si hay algo que les sobra a esos países es dinero y además tendrían mucho más liderazgo abandonando todo ese fomento de guerra y discordia y dominio cuando esos recursos lo inviertan pero cuánto te cuesta cada misil Tomahawk cuánto te cuesta un helicóptero Apache eh cuánto te cuesta un avión Steel cuánto te cuesta un avión Steel tú estás hablando de todo el dinero del mundo invertido en armamentismo para quitar vida sin embargo lo que puede garantizarle la vida gente que está enferma está inalcanzable para esa misma gente entonces son de esos temas que yo creo que en algún momento habrá que abordarlo de forma amplia profunda sincera objetiva a nivel de los foros de la organización de las naciones unidas porque esto no puede continuar no es posible que un ciudadano de clase media aquí en Puerto Rico en Estados Unidos en Canadá en China en India donde sea no tenga derecho a comprar un tratamiento médico contra el cáncer simplemente porque los costos están por encima de cualquier ciudadano de clase media en cualquier parte del mundo y eso no debe continuar así otro tema que quiero abordar brevemente es que tenemos en la zona de Málaga España un niño que en la tarde de ayer niño de dos años la tarde de ayer teóricamente se cayó en un pozo un pozo de apenas 25 centímetros de diámetro hay mucha gente en España que duda que el niño se haya caído por ahí dicen que una persona no cabe en un pozo sin embargo hay que recordarle a la gente que sí que una persona hasta un adulto cabe no sé si ustedes recordarán sobre todo los que son periodistas y aquí hay tres que se dedican exclusivamente al periodismo que en Cedimat en los trabajos de construcción se hizo un pozo y uno de los trabajadores accidentados pisó un cartón que estaba tapando el pozo pisó y al pisar se fue y no hubo manera de recuperar su cuerpo se quedó el cuerpo dentro yo recuerdo sí era de nacionalidad haitiana el cuerpo se quedó dentro se quedó dentro no hubo manera de sacarlo pero como fue eso hicieron hicieron el pozo era un pozo para agua le pusieron un cartón encima él caminando el trabajador pisó el cartón no sabía que estaba luego se fue y se fue hasta el fondo y por más que los eso era un pozo como séptico si por detracción de agua se estaba haciendo son iguales son iguales la única diferencia es el uso posterior el uso posterior el de traer agua tú le pones una bomba y sube el agua el del séptico tú descargas aguas negras por ahí mismo pero lo que quiero plantear es que si a algún ciudadano le plantean que como es posible que un ser humano adulto un obrero un trabajador se caiga por un pozo si cabe porque aquí pasó en Estados Unidos también pasó hubo un niño que también se fue por un pozo quiere decir que esto que ha pasado en España en el día de ayer que he visto mucha gente en las redes sociales mayormente españolas evidentemente cuestionándolo diciendo que no que no es posible que no cabe que no cabe si cabe muchas veces en muchas partes del mundo nos ha ocurrido eso un niño un jovencito un adulto se ha ido por un pozo pero pero primero regularmente esos pozos son de mucha profundidad este tiene 100 metros 100 metros entonces se supone también 100 metros es un edificio de 35 pisos muy profundo pero muy profundo primero muy profundo pero además me imagino no soy entendido en esa materia pero me imagino que cuando llega al fondo ahí ya tú te encuentras con las aguas que pueden estar corriendo teóricamente sí pero entonces todavía ellos no tienen la confirmación de si había agua o no en el fondo los rescatistas españoles albergan la esperanza de que el niño todavía pueda estar con vida 48 horas después es una posibilidad ellos trataron de entrar una cámara robotizada pero la cámara se encontró con un bloque de tierra que se había desprendido y obstruía el pozo entonces están estudiando tres opciones una es perforar un pozo paralelo al lado pero de mayor diámetro de por lo menos un metro que pueda bajar una persona pero las posibilidades de vida de ese niño son muy ínfimas sí bueno de hecho ellos no saben si el niño está vivo o no no saben si murió cuando estamos hablando mira imagínate imagínate por un momento si bien es cierto que hay un coeficiente de fricción entre el cuerpo y las paredes del pozo que disminuye un poco la velocidad pero que no es caída libre porque ciertamente hay que reconocer que un niño que se cae por un pozo de ese tipo no va en caída libre él va en fricción con las paredes y eso disminuye la velocidad la parte del oxígeno y el oxígeno oxígeno hay por el aire porque entra aire entra aire por el orificio sí entonces están estudiando o excavar rápido ya hay empresas de la zona que han facilitado excavadoras y yo he querido traer el tema aquí no solamente por el tema de España y porque nos pasó a los dominicanos aquí en Sedimat sino porque muchas veces los padres salen a caminar con los niños por un área pierden de vista al niño y no se percatan si en la zona hay un pozo o no aquí es muy común y lo digo porque yo trabajé por muchos años para el INDRI y he hecho cientos de pozos en el país y nosotros siempre tomamos la precaución de bloquear de sellar la entrada del pozo pero aquí hay gente que te hace un pozo y en la noche retira el equipo y se va y lo deja así para que después vengan a traer la camisa de acero el tubo el tubo que le llamamos camisa de acero o de pvc para ponerlo ahí y cualquier niño caminando por donde está un pozo de esos se puede ir bueno recientemente Osir tú sabes que ahí en la arzobispo portes esquina malecón ajá ahí tú sabes que había un problema serio que duraron meses si un derrumbe si si la alcaldía de San Domingo me llamó si había una situación ahí un tanto anormal que el ayuntamiento que se yo obras públicas obras públicas lo resolvió finalmente eso duró yo creo que varios meses desde que tuvimos la tormenta hasta el mes pasado pues además de que obstruía el tránsito sobre todo en horas picas duró cuatro meses si cuatro meses en la mañana es algo que hay que decir es que ellos estuvieron muy celosamente cuidando ese hoyo ahí para que no hubiera algún tipo de accidente si incluso los vehículos se bloqueó el tránsito se bloqueó el tránsito en todo alrededor si porque es una bajada incluyendo y si tú de noche venías por la bajadita la presidente Villini y no te percataba bajando ahí te iba si ahí hubo una situación bastante difícil bastante difícil no sé cuál era creo que en algún momento tú te referías si yo lo expliqué yo se lo expliqué a la prensa que me consultó sobre eso lo expliqué aquí fue que el agua que entró por el sistema de alcantarilla lavó la arena y la arcilla socavó debajo de la carpeta asfáltica la carpeta se quedó en el aire y entonces cuando pasó el tránsito se desplomó la carpeta asfáltica increíble esa es la situación así es que esa es la situación que tenemos en España y finalmente sobre lo que decía el fiero Valenzuela ahorita en el día de ayer el presidente de la república estuvo en Santiago Rodríguez allí estuvo tratando el tema de la presa de Guayubín ya lo habíamos tratado aquí hace varios meses porque la comunidad de Sabaneta tuvo la cortesía de invitarnos a través de Néstor Esteves que estuvo aquí un par de veces para que dictara una conferencia allá en la gobernación allá estuvo estuvo pues el senador el gobernador el alcalde los concejales etcétera etcétera luego cuando se celebró en Igüey la feria de la leche pues se invitaron a Santiago Rodríguez porque Sabaneta es la comunidad mayor productora de leche en el país y de nuevo pues los sabaneteros me invitaron para que volviera a disertar allá en Igüey la primera vez fue en Santiago Rodríguez la segunda vez en Igüey sobre el tema de la construcción de la presa de Guayubín pues ayer el presidente de la república Daniel Obedín estuvo allá y lo que la comunidad está solicitando es la construcción de la presa entonces el presidente de la república dijo que se va a consultar con los técnicos sobre el tema para determinar la pertinencia o no de la construcción de la represa de Guayubín a los fines de mitigar esos largos procesos de sequía que abaten la ganadería y abaten la agricultura y hay pérdidas extraordinarias en la línea noroeste y estamos hablando de que si este proyecto se ejecuta no solamente va a beneficiar a Santiago Rodríguez sino también a Montecristi y a Dajabón así es que ojalá que en las próximas semanas la noticia positiva para la gente de Santiago Rodríguez para los sabaneteros es que se va a iniciar la construcción de la represa de Guayubín para toda la línea noroeste llévatelo Félix Tiempo de Hablar con el Pueblo 809-732-0101-809-200-0101 y al 855-221-0101 Gobierno de la Noche Buenas Buenas ¿Quién nos habla y desde dónde? Una pregunta a Siri Jesse Herrera Adelante Los últimos temblores ¿en qué hora nos afectan o nos benefician? Y la otra pregunta ¿a qué hora será el eclipse y qué tiempo se va a ver? Hay un eclipse Gobierno de la Noche Buenas Buenas Noche equipo ¿Quién nos habla? Le habla Samuel Valdez de San Juan de la Maguena Saludos Samuel Un saludo especial a todo el equipo como siempre Don Siri Adelante le escucha Ok Yo quiero que le pidamos o yo quiero que me acompañe el pueblo dominicano Roberto y le pidamos al Altísimo y a Luisita de Altagracia la recuperación total de Domingo Pai que se lo merece Sí señor Por otro lado Don Roberto Yo Samuel Valdez Yo no creo en el señor Leónel Fernández y mucho menos en el señor senador Félix Bautita Para mí para mí son resentidos políticos Yo le hago un llamado al señor presidente de la República que no le pase la antocha que no se la pase porque lo va a meter preso Señor presidente a mí lo me dirá Sánchez Reforma la constitución y elíjase de nuevo que yo lo Gobierno de la Noche Buenas Buenas noches ¿Quién nos hable desde dónde? ¿A qué se debe que los animales registran Suba un poco la voz Un segundito Un momentito ¿Cuándo va a ser el eclipse de luna? Ah en los próximos días dentro de cinco días vamos a tener un eclipse de luna Y el señor tiene la pregunta recurrente que por qué que los animales captan el temblor de tierra porque perciben porque perciben la alteración del campo electromagnético que se genera cuando las rocas se están rompiendo recuerden que las rocas están integradas por silicatos los silicatos son asociaciones de átomos de silicio y de oxígeno cuando se está rompiendo por un empuje de la roca como cuando tú estás rompiendo un pedazo de madera tú le haces una fuerza y se parten se partieron las moléculas ahora en ese proceso hay fricción y al friccionarse los silicatos generan corriente piezoeléctrica y eso genera a su vez un campo electromagnético y ese pequeño campo electromagnético produce un pequeño ruido ruido electromagnético en relación al campo electromagnético natural del planeta tierra y los animales perciben eso Ahí está Otro preguntó que en qué nos benefician los últimos temblores de tierra No ni nos beneficia ni nos perjudica la gente dice bueno nos beneficia que tiembla la tierra sí porque liberó la energía no porque tú no sabes cuánta energía queda almacenada Gobierno de la noche buenas Buenas noches mi hermano Siri Sí De este lado le hablo a su compadre Leo Fidio de aquí en Romana Hola Leo ¿Cómo estamos? Yo le hago una pregunta a usted que yo estaba oyendo hace un tiempecito a Roberto Alfiero Alfiero Valenzuela Exacto Él dijo hace 3 o 4 meses usted no estaba presente que la tierra estaba rajándose por ahí abajo no sé por un lado de Valverde de Mar me parece Ah en San Cristóbal sí en San Cristóbal hay unos pequeños derrumbes en la ruta hacia Cambita eso es fruto de inestabilidad de ladera porque cuando llueve el agua entra al suelo aumenta el peso al aumentar el peso le hace mucha presión a la cara inclinada lo que llamamos el talud y cuando sube la presión de poros entonces el talud tiende a romperse se agrieta y se va deslizando Ok Gobierno de la noche buenas Buenas ¿Quién nos habla y desde dónde? Víctor de Santo Domingo Hola Víctor Sí Cuéntanos Adelante ¿Qué vamos a hacer en esta sociedad dominicana que necesitamos tanto con aquellos corruptos que ponen fichas sin razón justificada como hicieron a mí un hombre de tres trabajos que no tiene tiempo para que no no tiene que hacer nada más que trabajar por sus dos hijos en tres trabajos o si engañaron a ti porque hay una mafia compuesta por todos esos jueces y abogados para compartirse los cien mil que le quitaron a mi abuela para que yo saliera en dos días sin una fichita y tres trabajos ¿Qué vamos a hacer con ellos Riri? Bueno Gobierno de la noche buenas Buenas noches ¿Quién nos habla? Roberto y el equipo completo Siri Adelante Buenas noches Siri León Buenas noches Sí, buenas noches Luzón Le habla Medina de Pantoja Hola, hola Medina Oye, ingeniero Diciembre me lo pasé llamándole a usted para que me hiciera favor con el ingeniero Pepín De Obras Públicas que tanto que tanto que tanto nos dijo que venía a arreglarnos desde marzo del dieciocho venía a arreglarnos la calle principal ustedes tal vez muy poco han pasado por acá por esa calle la principal que esto es un cartón de huevo vacío los próximos días vamos a proceder tal vez a hacer algunos mateplátanos yucos y cosas así porque eso que parece un conuco hollado con un trastorno con una rata otra vez así o sí y que lo dejo a usted por favor mira ya ya tu caso tu caso ya lo he tratado con alguna de las instituciones del estado que manejan el tema me han prometido una respuesta positiva pero hay que esperar que se esté ejecutando una obra cerca de ahí para poder entonces movilizar a un contratista para eso porque no se puede contratar exclusivamente para eso Roberto Valenzuela buenas noches buenas noches distinguido Osiris de León el sabio Luzón Gilbert el jodón el tocayo Marcos y todos los demás miren así de forma breve porque teníamos hoy un invitado decir que hoy un día como hoy hace 120 años nació Francisco Enrique y Carvajar que es conjuntamente con su hermano Federico Federico Enrique y Carvajar Federico era más viejo que él son los fundadores de la dignatía de esa dignatía de escritores de poetas recuérdense que él fue el esposo de Salomé Ureña entonces es toda una dignatía que siempre me quejo en nuestro país como que estas fechas pasan así como de forma tan así desapercibida solo decir que el tema religión es un tema que apasiona y que se hacen unos inventos como aquel de hombre que dijo que en la bombita de Azul había un terremoto ahí un volcán que había un volcán en las yayitas y que iba a hacer erupción en esa noche todavía la gente de las yayitas está esperando que el volcán haga erupción hoy sale un amigo y dice que la gente de la religión van a pagar vaya que es mentira más grande 35 millones de pesos a cada diputado 35 millones de pesos ¿por qué se salió con eso? un 35 millones de pesos pero que además esos 35 millones de pesos un carro de lujo un carro de lujo y un apartamento ahí donde viven todos los ricos ¿pero quién fue que dijo eso? ay Dios mío eso es su comentario que anda hace varias semanas claro en el fin de semana por ejemplo que hay políticos de partidos minoritarios que han asumido ese discurso ay y esa persona yo lo tengo como una persona una persona seria pero tú no puedes comparar todos los rumores que escuchas en la calle ay carajo o sea que tú no puedes salir con eso miren lamentar porque como somos reporteros hoy a José Báez Guerrero un compañero periodista lo asaltaron si este comentario nos sirve para que la policía agilice bisnieto de Báez correcto agilice y que escribió un libro sobre Báez y ver que tanto apoyo le pueden dar a ese distinguido periodista y nuestro colega yo tengo una teoría parece ser que en el mes de diciembre como estaba el operativo de la policía nacional y esa vigilancia que había los ladrones los atracadores como que pospusieron sus actividades y ahora se están sintiendo más ustedes vieron si yo digo ahora se están sintiendo más ustedes vieron a los dos que en un intercambio de disparos murieron en Jainas en Cristóbal y otros dos más que murieron por ahí entonces están 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 tremendo si o sea que y las autoridades deben como hemos dicho la delincuencia está dura ahí precisamente en la zona donde a José Báez Guerrero lo asaltaron más un poquito más para allá más para acá ponen un letrero los residentes en esa calle zona de atracos zona de atracos zona de atracos así que por aquí te atracan en una gran avenida yo vi el letrero con letras rojas o sea que realmente pongan asunto a esa situación pero si usted sigue un poquito más hacia adelante eso no debe recordar a Dante Alighieri en la puerta del infierno o sea que parece que Arroyo Hondo y esa zona recuerden ustedes quizá tú suena un poco duro que los los moradores de Pantoja dicen que mataron a un policía porque lo que lo tenía Jarto atracando entonces esa zona está que pica si pero es verdad que mataron un policía hace un mes y medio dos meses o tres que se yo si 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 pero atracaban un mes y medio hoy salió una información de un individuo que mató a otro porque el otro le estaba cobrando 10 mil pesos por el motor que le robó por el motor que le robó por el motor que le robó él le roba el motor y después lo chantajea con 10 mil pesos como un cuento de una iguana que estaba haciendo ahorita que estábamos escuchando ahorita se robaron una iguanita se robaron una iguanita y el cuento lo dejaremos 15 mil pesos pero mira Roberto sumando a este comentario tuyo pero perdieron el rescate perdieron en el pago de una iguana no 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 tú sabes que en el sector de los frailes segundo el destacamento que estaba en el centro de los frailes fue trasladado a otro lugar aunque en ese lugar dejaron el local y dejan un policía ahí parece que los ladrones se dieron cuenta y a todas horas se están asaltando en los frailes segundo porque trasladaron el destacamento a otro lugar con los policías y todo entonces los ladrones tienen a esa comunidad hoy en día en zozobra si 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 yo creo que las autoridades deben tomar en el asunto te pido mi comentario diciéndole al amigo Fidel Santana que me escriben aquí me dicen que quien dijo sobre los 35 millones y es verdad aparece en el diario acento donde Fidel Santana aquí yo tengo como una persona honrada de hecho yo quería que él fuera diputado se lo dije tipo si pero que Fidel si a ti desde el gobierno te dijeran ahora que pruebe como ellos están ofreciendo 35 millones de pesos para aprobar la relación un apartamento de lujo y un carro de lujo como usted lo probaría se supone que usted es una persona honrada la izquierda no se puede seguir desacreditando significa entonces que usted tiene que llamarle a don Juan Pirún don Juan Pirún era el fabricante de regaderos para canteros de tabaco allá en Navarrete cuando yo era muchachito y cuando tú le vives con una historia de esa Juan Pirún él te escuchaba pacientemente hasta que tú terminara a la hora que tú terminara y cuando tú terminabas él decía usted tiene el recibo de eso llévate de la noche ya son las 11 con 43 minutos señores a veces hasta las desgracias se ponen de moda porque últimamente después de lo de poliplas han seguido explotando aunque menor proporción alguna fábrica hoy si dos muertos y cuatro heridos fue el resultado de una explosión que se produjo la tarde de este lunes en una fábrica en el municipio de Los Alcarrizos las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Manuel García de 32 años y Francisco Suero de 48 según información preliminar la fábrica que se llama Cerantra se dedica a reciclar residuos de petróleo para el uso del asfaltado de las calles la empresa está ubicada en Nuevo Horizonte en la carretera La Ciénaga entonces los heridos son Franklin Martínez Romero de 24 años Freddy Antonio Peña de 51 años Rodolfo Fuente de 48 Agustín Lunker de 36 quienes fueron llevados al hospital Ney Arias Loras el subdirector de ese hospital Alejandro Soto informó que de los cuatro hombres heridos tres de ellos se encuentran en estado crítico ingresados en cuidados intensivos al presentar quemaduras de tercer grado en más de un 80% de la superficie corporal En París tuvimos lo mismo el pasado sábado una panadería igual explotó cuatro muertos dos de ellos bomberos una turista española que por casualidad andaba por ahí y otro ciudadano que cosa Don Girol Guzmán buenas noches buenas noches hermanos saludos a todo el país 11 y 44 de la noche miren quiero hacer un comentario muy breve porque hemos tenido un programa hoy muy ágil y de mucho contenido importante en esta noche del gobierno de la noche valga la redundancia solo decir brevemente que los jóvenes que fueron liberados la pasada semana pero ahí evacuaron la sentencia si por porque tú te ríes evidentemente que si pero no es un término que utiliza un término jurídico de evacuar la sentencia así es de evacuar la sentencia solo decir que estos siete jóvenes fueron liberados simple y sencillamente por petición de sus abogados el juez entendió que solo fue una una acción de simple policía pura y simple no había que someterlo a una pena diferente y decirle que aprovechar que esa justicia de mierda que ellos le echaron a un excremento humano fue el que lo liberó eso igual que lo ateo que le preguntan que le preguntan que tú eres ateo sí por la gracia de Dios no mire para acá no mire para acá no mire para acá a ti hay que mirarte sí sí exactamente a esa justicia que ellos le echaron hay una contradicción el excremento humano fue la misma justicia ahora que no espérate entonces serían ellos la materia no pero espérate quizás ahí hay un problema con el falpo quizás quizás también la justicia no quería que esos muchachos le echaran un asunto no en el sentido de que se hicieran lo contrario serían ellos se hicieran lo contrario una vez me dijo uno en un cuartel muy importante un que yo llego a generar me dijo en aquella época de las detenciones mira tú lo quieres un come m y entonces yo le dije no yo no soy ningún come m yo sé por qué usted está ahí yo no me lo he comido a usted yo no me lo he comido a usted adelante de esa manera yo quiero decir señores que realmente hay contradicciones hay contradicciones que se producen y que están en la parte el que estaba diciéndole que no a los periodistas adelante amigo amigo mío más visible de la persona y decirle a este muchacho que realmente ese no es un mecanismo para protesta no 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 es que hay que buscar otro tipo de mecanismos porque los tiempos lo demandan realmente para que no quedara incoherente en el siguiente punto miren las democracias del mundo se nutren de ese proceso de purificación de las actuaciones sociales y de los procesos que se producen en los diferentes países del mundo cuya parte fundamental la tienen los gobiernos los estados de darle preponderancia a ese sistema democrático en esa cadena de distribución de la lógica social para que el ciudadano se sienta que ese estado es el propulsor y purificador de el sistema democrático en el día de hoy yo quiero llamar la atención del palacio nacional el presidente Danilo Medina desde el inicio de su gobierno hasta el día de hoy ha hecho unas doscientas y tantas visitas sorpresas doscientas y tantas pero en el día de hoy doscientos setenta doscientos setenta para ser más exactos gracias Marcos en el día de hoy sale un video a las redes sociales que se hace viral y es de que un reportero de telesistema de la zona de la línea fronteriza en partido de jabón en un encuentro que tuvo el presidente de la república entró no sé cómo entró si fue camuflajeado o cómo fue porque no permitieron la entrada nunca permiten la entrada de medios no la permiten a menos que no sean del gobierno pero muy depurado profundamente depurado entonces hoy esto ha sido viral y muchos medios han reaccionado los medios de circulación nacional el video presenta a varios seguridad del presidente de la república sacando al reportero de allá y diciéndole que salga si porque se ve un tipo indicando en una gráfica que salga que no puede grabar si que no puede grabar señor presidente eso no eso yo entiendo que eso no debe ser así o sea no debería oye yo creo que me perdonan los amigos los queridos amigos de comunicación del palacio que muchos de ellos son mis amigos pero yo creo que es un error porque lo que hace un presidente debe ser siempre público claro entonces porque yo no estoy de acuerdo con ese método y me resulta un tanto hasta extraño porque realmente lo que hace un presidente de la república no importa donde lo haga si lo hace en condición del presidente de la república la población y la sociedad tienen todo el derecho de enterarse e informarse de eso que ocurre ahí y por tanto la constitución que le da a los medios de comunicación a los periodistas la protestar de que le da el derecho de buscar y obtener información entonces yo pienso que es un es un como yo le llamaría un absurdo por no decir otra cosa el hecho de que se le prohíba a los periodistas y a los comunicadores accesar a las actividades no importa cual sea del presidente porque es algo público a menos que el presidente como ocurre a veces en palacio nacional tiene una reunión y al final de la reunión el vocero o la persona que el presidente decide da la información a los medios de comunicación que siempre tendrán derecho a buscar esa información porque se trata de quien del jefe del jefe de la nación yo pienso que esos procesos sociales que se dan esos encuentros que se dan con el presidente de la república tiene que saber la sociedad dominicana todo el que votó por danilo medina y el que no votó también porque es dominicano que se está haciendo en esa demarcación en ese preciso momento y quienes son los que están autorizados para que el pueblo se entere los medios de comunicación entonces usted no puede coartar la entrada de un medio de comunicación a una actividad donde el presidente de la república está tratando de construir soluciones sociales para resolver un problema a una comunidad determinada con los dineros del pueblo entonces yo pienso que es un absurdo y es hasta antidemocrático que el propio presidente de la república no ordene que en su encuentro con esa sociedad estén los medios de comunicación presentes ¿qué se oculta ahí? ¿qué se oculta? no puede ser que supuestamente que los campesinos se alborotan un poco cuando ven los medios de comunicación que quieren hablar que quizá el presidente no se exprese como debe de expresarse en un momento determinado y que eso queda grabado no yo pienso que los medios deben de estar ocurra lo que ocurra esos son los ojos de la sociedad dominicana don marco santana bien señores gracias yo quiero casi estar de acuerdo con gilbert hay algún detalle tanto que lo señalan y creo que debe estar la prensa pero también creo que se debe limitar la prensa también tiene que aprender a cubrir y esto yo siempre a cubrir eventos donde participa el presidente de la república la prensa debe estar pero la prensa debe tener un orden diferente a como en muchas ocasiones ocurre usted supone que para una de esas visitas sorpresas la prensa debe estar acreditada para estar ante el presidente debe estar acreditada debe estar acreditada bien yo quiero saludar una medida de la cual he sido un crítico durante ya varios años y naturalmente no importa que haya sido un poco tarde debió ser antes pero es válido que las autoridades eh impositivas del país obviamente incluyendo el presidente de la república hayan tomado la determinación de dejar sin efecto el pago del anticipo a empresas a las pequeñas empresas yo tengo que bueno que tú trates el tema porque incluso es un tema que requiere tal vez de un mayor tiempo que tú deberíamos tratarlo en el día de mañana para hacerlo contigo pero vamos a dejar que Marco no no claro pero simplemente de decir que la DGI deberá publicar detalles de todo eso porque yo no sé si alguna gente podría estar incluido como pequeña empresa si eso hay que verlo hasta ahora todas empresas que no facturen más de 8 millones de pesos al año lo que hay que ver si entra personas físicas y entra y personas si debe ser y personas que eh tienen menos de 10 empleados es decir empresas que tienen y que facturen menos de 8 millones de pesos menos de 8 millones de pesos y hay una tarifa para la que facturen un poco más allá hay una otro tratamiento o sea que yo facturo 100 mil o 200 mil al año y tengo dos empleados estoy fuera está fuera pero lo que yo la pregunta mía y lo vamos a investigar para mañana venir que tratemos entre todos ese tema que si eso incluye personas físicas que se pueda considerar empresas o sencillamente solamente las empresas que están constituidas como tal cuando hablas de PYME era constituida si si es constituida verdad si estamos hablando de PYME y personas físicas exactamente son las constituidas son las constituidas pero que incluyen lo que es la microempresa pequeña empresa que yo creo Marco lo que dice Luzon es correcto claro personas físicas no pueden pagar anticipos claro que no es que no es que no es menos es menos que una microempresa señores es lo que quiero destacar es mucho menos señores los periodistas tienen serios problemas con eso del anticipo claro que si hemos tenido señores los periodistas yo tengo tres miren los periodistas yo tengo tres los periodistas tenemos serios problemas con esa vaina del anticipo son muchos los programas que tenemos que sacar del aire en la televisión por eso porque no podemos pagar los anticipos son abusivos porque además de ese anticipo que tienes que pagarlo tres veces al año tú tienes que hacer una declaratoria anual tú tienes que pagar todos los meses un impuesto sobre la renta además hay un detalle odioso de un documento hay un detalle odioso de un documento que tú lo tienes que sacar todos los meses no la certificación la certificación oye todos los meses te vale 300 pesos solamente decir que tú no que tú tal día solamente eso es lo que dice pero hay una componenda tan grande porque cuando tú le haces una factura de publicidad a una institución del estado aunque tú se la haya dado junto con la factura ellos te la piden otra vez en el momento en que van a trabajar el asunto y eso es un abuso porque eso son 300 pesos a cada rato 300 pesos y el tiempo a veces te sacan 18% 20% de agencias eso no tiene nombre esa es la otra parte la otra parte es también la publicidad del estado es difícil que sea la publicitaria y yo soy partidario de que ok la publicitaria por eso tengan sus beneficios pero entonces tenemos que tener en cuenta una cosa que no te paguen cada 3, 4, 5 meses y a veces al año y a veces al año es el otro problema entonces ¿qué ocurre? que tú estás prácticamente tienes que dar otro porcentaje entonces esas cosas ¿cómo sobrevivimos? dime, dime, dime Marco ¿y quién subió el ITV a 18%? deja que Marco termine no lo voy a contar no se lo voy a contar pero te voy a decir una cosa yo soy más severo porque yo considero que la base de los impuestos se deben ampliar y bajar el monto del del impositivo totalmente eso yo de verdad como ciudadano lo entiendo así antes un limpia bota tenía una plaquita pegada en su cajita una placa que decía pago de 50 pesos o de no 50 centavos perdón 50 centavos pagaba un limpia bota como contribución al estado al fisco 50 centavos sería 50 centavos un limpia bota un limpia bota y todo el que hacía una actividad ¿eso era un impuesto? sí ese era un impuesto porque la cédula uno pagaba los que pagaban cédula era lo que pagaban era a través de la cédula que se pagaban los impuestos ok pagaba 50 centavos de cédula un peso 10 pesos 50 pesos y 100 pesos el que pagaba 100 pesos de cédula era de Gilbert para allá ah pero venga como voy pobre no el que pagaba 100 pesos de cédula en la era de Trujillo era rico era no y había que andar con los tres golpes la palmita la cédula y el carnet del partido dominicano Marco y los pájaros pagaban impuestos en la era de Trujillo la universidad tecnológica de santiago utesa avisa que hasta el 11 de enero está abierto el proceso de admisión e inscripción para los interesados en iniciar sus estudios en el cuatrimestre enero abril del año 2019 quienes deben pasar por las oficinas de admisiones de su sede en santiago o de sus recintos Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo Oriental Puerto Plata Mao Moca Gaspar Hernández y Dajabó Utesa ofrece una amplia gama de carreras a nivel técnico y profesional brindando la oportunidad de estudiar con crédito a aquellos estudiantes que así lo necesiten Utesa la universidad del conocimiento para para apelar